Gas Natural no empezó bien el mes de agosto tras la pérdida del soporte de los 21,72 euros, aunque remontó y cerró un buen mes estival. Lejos de estropear su aspecto técnico, el valor se ha recuperado en los dos siguientes tercios del mes llevándola a superar incluso los máximos anuales que presentaba en los 23,34 euros. Aunque las perspectivas técnicas son inmejorables, hay que andar con prudencia ya que el volumen negociado en esta ruptura ha sido muy bajo, lo que sin duda le resta fiabilidad. Lo más sensato es esperar unas sesiones a ver cómo vuelven los ánimos tras la vuelta de las vacaciones. No obstante, Gas Natural es uno de los valores a tener en cuenta, pues en cualquier momento puede comenzar el inicio de un nuevo impulso alcista que le lleve, sin pestañear, hasta los máximos históricos de 2006, que presentan las inmediaciones de los 26 euros. Se mantendrá su tendencia alcista de manera impecable mientras que consiga cotizar por encima de los mínimos del pasado mes de agosto, que dibujaran los 21,49 euros. Gracias. 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 Gracias.